El presidente de la República, Daniel Novoazín, emitirá su criterio en el momento que lo considere pertinente y dentro del término que la ley obliga. Pero es importante establecer lo siguiente. El acoso laboral se encuentra en la Constitución de la República del año 2008. No es una figura absolutamente nada nueva. El Código de Trabajo tuvo reformas en el año 2017, donde se incorporó el acoso laboral como una causal de visto bueno en el artículo 173. Además, en el artículo 195.3 del Código de Trabajo, que también tuvo una reforma, se incorporó la forma de la sanción económica y también el tipo de liquidación que recibe la persona que después de haber sustanciado el trámite administrativo de visto bueno, resulte favorable. Pero aquí es importante establecer lo siguiente. El Ministerio sustancia el trámite de visto bueno de acuerdo al artículo 173. Pero es el sistema judicial el que finalmente determina si la decisión tomada y asumida por el inspector de trabajo en el momento de la sustanciación del acoso laboral reúne los requisitos que la ley obligatoriamente determina. Por tanto, el acoso laboral no es una figura nueva dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador. La ley lo que plantea son nuevas causales para determinar si en efecto el acoso laboral existió o no existió contra una persona determinada. Esas causales que establece esta resolución emitida en esta ley por parte de los legisladores será sustanciada en el sistema judicial. Ahora, esas causales, porque claro, el acoso laboral existe, las causales que configurarían el acoso laboral y las denuncias. Para muchos empresarios han sido calificadas o son un posible, una posible, el posible inicio de deterioro de relaciones laborales. Esa es la frase que he escuchado a algunos empresarios. Deterioro de relaciones laborales. Por cosas como, por ejemplo, la desconexión digital. Empresas que piden a sus empleados que estén pendientes de los correos y que estén pendientes de sus celulares durante fuera de horas de trabajo. Yo diría que en este tema puntual que usted acaba de establecer, lo que se ha incorporado es el sistema virtual dentro del tipo de la relación laboral. Que, por cierto, tampoco es nuevo dentro de la legislación laboral. Se pone en práctica cuando vivimos el COVID y cambia indudablemente el tipo de relación laboral. Hay relaciones laborales que las ocho horas de trabajo son de manera virtual, porque se acogen al teletrabajo. Pero aquí es importante señalar lo siguiente. Toda decisión, sea administrativa en el Ministerio del Trabajo o sea judicial, tiene que tener un antecedente que es el que determina la decisión que se asume. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente son las pruebas. Y ahí está el artículo 169 del Código Orgánico General de Proceso. Tiene que haber prueba debidamente valorada para determinar si en efecto el acoso laboral existió. Y hay un hecho que es importante que se da siempre en el tema del acoso laboral, que es la constancia, la repetición. Además, el Ecuador debe saber que la misma Corte Constitucional del Ecuador también ha emitido sendos precedentes que determinan cuándo existe y cuándo no existe acoso laboral. Y habla del inicio de la prueba, dice el precedente, y también habla de la conclusión. Y en las conclusiones son importantes llegar a determinar a través de la prueba si existen efectos psicológicos que hayan de alguna manera determinado que en efecto el acoso laboral trajo como consecuencia un efecto psicológico. Gracias. 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 Gracias.